¡Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston Sports! Yo soy Chad y tenemos unos emocionantes partidos aquí en este juego que se llama Rocket League. El primero viene a los 6 segundos del equipo azul por parte de Yomi que desde ahí toma la pelota por la banda derecha justo en la media cancha. ¡Se la mete en la esquina muchachos! ¡Qué técnica! ¡Qué técnica! ¡Eso habla de unas llantitas bien educadas para el fútbol muchachos! ¡Rayos! ¡Todos se fueron al tiro desde ahí! ¡Gol! ¡El empate viene por Katana para el equipo naranja! ¡Nadie se puso al tiro! ¿Todos qué dijeron? ¡A ver, a ver, a ver! ¿Por dónde? ¡Nada! ¡Todos salieron como locos muchachos! ¡Empate rápido! ¡Tenemos un juego de velocidad! ¡Tenemos un juego de toma y daca muchachos! ¡Eso auguro un buen partido! ¡Ahí está el segundo! ¡Ahí está el segundo! ¡Cool de Yomi! ¡Asistencia de Chad Milos! ¡Segundo del jugador Yomi que tiene, como ya mencionábamos, un toque especial muchachos! ¡Mira! ¡Ahí la metió bastante lentita, bastante cadenciosa! ¡Pero ahí está! ¡Entró la pelota y eso es lo importante! 2 a 1 el equipo azul, los naranjas deben, no tienen, deben, deben de sacar el resultado Muy rápido en el partido como para pensar en una ventaja definitiva para el equipo azul Pero está Yomi, está Yomi, la vuelve a meter Yomi, Yomi de nuevo! ¡La saca el general Doof! ¡El mejor nombre de la vida para este partido! Ahí está Chad, ¡uy! La Katacha, Kataka, Kataka, el autor del gol naranja, la sacó rápidamente ¡Ahí está el segundo! Parece un duelo entre Kataka y Yomi, muchachos Son los autores de los goles por cada equipo Ahí aprovecha un error de la defensiva azul para dejarlo solito, solito Solo para empujar la pelota unos cuantos centímetros y lograr el empate por el equipo Orange Vamos a ver cómo se pone este partido, ha habido muchos goles, ha habido muchas jugadas de peligro Pero solo de dos jugadores y si me permiten decirlo así Todos los jugadores son los que están más al pendiente ¡Ahí está el tiro! ¡Desde ahí! Justamente lo que les decía por el equipo naranja Kataka es el único que sabe pegarle a la pelota ¡Oh qué demonios! Vamos a ver si Yomi le contesta Porque este juego es entre ellos dos Este es un duelo entre los mejores equipos Los mejores jugadores de cada equipo Ahí está el tiro, ya aprendió a tirar un poquito Evelyn Wong Ya saca la pelota, Kataka y Yomi se enfrentan Yomi la vuelve a poner así como si nada Ahí va Milos, ahí va Milos A ver si puede tocar una pelota No, se le fue, se le fue Evelyn Wong la pone, la pone peligrosa La pone ahí Remate, la saca, Kataka ¿De dónde caramba? Ya quitenle la pelota a estos dos Ahí está Milos Se la vuelve a quitar Kataka Yomi está Afortunadamente está en la defensiva Ya hasta los demás jugadores se dedicaron a dar la vuelta A ver qué hacen A ver qué onda Ahí está Yomi La iba a meter solo Kataka no estaba ahí para Para contrarrestar Pero ahí está el tiro Beligroso Pasa por el poste izquierdo Ahí está Milos Por fin le pega una maldita pelota ¡Bakataka! Gol Parece que Milos se puso de acuerdo con el equipo contrario Le pone un perfecto balón Bonito Sin defensa Sin portero Sin nada del lado azul ¿Qué demonios está ocurriendo muchachos? No lo sabemos Pero es un duelo de solo dos jugadores Los demás estamos pintados muchachos Están pintados Ahí está Solito Nada más ¡No! Gol de Bellingworth Por fin Muchachos Por fin hay algo diferente Todos se fueron a ver a dónde Todos se fueron a conseguir poder Que eso es muchas de las cosas que no entiendo en este juego Que en vez de proteger la pelota de tu De que te anoten un gol Te vas a conseguir primero poder Güey Primero saca la pelota Y después Consigues power ¿No? Sin la pelota ¿Cómo demonios vas a jugar? Ahí está Kataka Ahí está Kataka intentándola otra vez Mete un centro interesante muchachos Él mismo se consiguió esa jugada Yumi la controla Yumi parece que perdió un poquito Ya un poquito De lo que es ese ímpetu Que traía desde el inicio A lo mejor simplemente fue suerte No sé cómo le quieras llamar Pero ahí está Milos sacando la pelota Otra vez Milos El general Intentaba un buen disparo Pero Milos estaba ahí primero Yumi no puede Yumi parece que se le acabó un poquito la magia Pero vamos a ver No hay que hablar anticipadamente A lo mejor ahorita tiene un as bajo la manga Que pueda salvar el partido Y sacar las papas del fuego Puesto que solamente el equipo naranja Lleva un gol de ventaja No está cantado nada No hay nada Firmado Ahí está Kataka Milos en el fondo Milos en el fondo Vámonos todos Dice Evelyn Work Vámonos Sáquenlo de ahí Él ya mismo Él mismo lleva la pelota La tiene ahí Evelyn Work La tiene ahí Milos la mide Milos la mide Gol El empate para el equipo azul Viene de un rebote Que dieron todos ahí Una remambaramba Entre cuatro jugadores Milos ve la oportunidad La toca un toquecito Nada más Con la llantita izquierda Y la mete Al fondo del arco rival 4-4 Partidazo que estamos viviendo aquí Muchachos Partidazo que estamos viendo Otra vez Todos se largaron Ahí puede ser ¡Gané! ¡Oh! Kataka vio el error Vio que todos se habían largado Reculó Y pudo sacar la pelota Porque estaban todos Sobre esa pelotita Ahí está el otro Evelyn Work ¡Vete el del gane! Momentáneo El de la ventaja Momentánea Para el equipo azul Todavía falta Un minuto con 55 segundos Pero se llevó solo la pelota La clavó hasta dentro De la cocina Muchachos Hasta dentro Vamos a ver Si el equipo naranja Otra vez pone de sí Si Kataka Reacciona Si Kataka vuelve a poner Al equipo naranja En juego General Duff Buscando una buena Ahí está Ahí está Yumi Yumi regresando De sus cenizas Muchachos Kataka ahí está Kataka controla Kataka la tiene Kataka quiere llevársela ¡Ahí Milos! ¡Uh! ¡Salvada! ¡Impresionante de Milos! Ese era el empate ¡Pero ahí está Kataka! ¡Demonios! ¡Qué buena jugada había hecho Milos! ¡Qué buena salvada para que Kataka otra vez la tome! Los demás nada más pasaron en adorno Yumi al parecer No sé No sé qué piensen ustedes Pero Yumi fue como llamarada de petate Muchachos Cinco segundos Y usó todo su ki Ahí está Ahí está Otra vez se fueron todos ¡Otra vez! Kataka se alcanza a regresar ¿Ya para qué se va? Si de todas maneras tiene que regresar General Duff Ahí la busca La tiene Milos de nuevo Mete el centro Kataka va ¿Ves que Kataka? Que le quite la pelota Muchachos Mira esta puede ser peligro de gol Pero está Milos ¡Ahí! ¡Demonios! Sacando la pelota Porque Kataka ya pensaba en el ¡Uy! Pensaba en el gane ¡Estábamos ahí! ¡Remate! ¡Beddingwork! Saca esa pelota impresionantemente ¡Ey va Milos! ¡Ey va Milos! ¡Buscándola! ¡Milos! 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 ¡Gol! 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 De la ventaja momentánea A 53 segundos del final Vamos a ver Si el equipo azul mete el camión completo O si no ¡Ahí está! ¡Ahí está el empate! ¡6 a 6 muchachos! Kataka otra vez Ahora él aprovecha La mala salida del equipo azul Que no entiendo otra vez Se los vuelvo A hacer notar ¿Por qué demonios Todos se largan a tomar Un maldito ¡Ahí está! ¡Ay! Por poquito General Doof Se acordó que también Se tiene que defender esa pelota Kataka Yumi Yumi Y Kataka ¡Ahí está! ¡Ahí está! Yumi pisa la pelota Balón para nadie Balón para nadie Ahí está Yumi controla la pelota Evelyn Wong Evelyn Ward Ahí está Todo es nerviosismo Todo es nerviosismo Porque es el último ¡Milos! ¡No! ¡Gol! Milos no pudo hacer nada Parecía Cucaracha Revoloteándose ahí En el suelo En el marco Que defendía el equipo azul Es que fue un error Por su afán de Yumi De volver a participar De volver a tener Ese Esa injundia para jugar Vuelve a meter Un remate bastante Chuequito Mira ahí está Ahí está La metió Chueca Belingón La metió Chueca Nada más Se está acabando el partido 21 segundos Vamos a ver si el equipo azul Tiene lo que se necesita Para empatar Ahí está el remate Vámonos a la goma Vámonos todos Todos se sale el balón Todos sacando todos Solo quedan 10 segundos La última oportunidad Para el equipo azul Para sacar este partido Sacar al menos un puntito Yumi la pone ahí Yumi la pone ahí ¡Milos! ¡Fuera! Y se acabó el partido Emocionante Partido Toma y Daka Lleno de errores Lleno de cosas MVP de este partido Del equipo naranja ¡Kataka! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen juego! Yumi Pudo ser el salvador De este equipo Pero no No lo logró Al parecer solamente Le duró Ese poder Unos cuantos segundos En el partido Este fue el primer El primer partido De esta jornada Futbolera Dominguera De Turbo Foston Sports Nos vemos en el siguiente Encuentro Regresamos Con otro partido Emocionante En esta jornada Futbolera De Turbo Foston Sports Aquí está Ahora defendiendo Los colores Del equipo azul Como en el partido Pasado Ahí está Spartan busca el tiro Spartan vuela Como loco Spartan Jedi La pone ahí Si parecía Jedi Estaba moviendo todo Con la mente Parecía Ahí está Milos Vamos a sacar la pelota Milos se une al ataque La lleva bien La lleva bien Ahí está Milos Pone el centro Milos pone el centro Remoto de Spartan Hippo Poquito a poquito A poquito Y casi se mete Ese gol Ese tiro Spartan Ahí Viene el tiro Gol De Regiside Bain Que desde abajo Toca la pelota Muy bien Guiada esa pelota Moivas no supo Qué hacer Él sentía Que se le venía Todo el mundo Encima Y lo único Que pudo hacer Es tratar De mosquear Esa pelota Cosa que no pudo Ni siquiera tocar Y ahí está el primero De los naranjas Vamos a ver Vamos a ver Cómo pinta este partido Las emociones Se ven buenas Ahí está Milos 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 La pone Milos En el centro Ahí viene Moyashi O Moybas Algo así Ahí está Los dos Se fueron en banda Moybas Uno bueno Con Moybas Se le fue esa pelota Él era para que Para que este Despejara esa pelota Y se le fue Se le fue totalmente Ahora sí No falla Ahora sí no falla Con el despeje La tiene La tiene Milos Ahí medida El mismo defensa Alcanzó a tocar Alcanzó a tocar Si no se le iba directo Se le iba directo ¡Ojale! Milos no alcanzó La pelota Regis El autor del gol Va por ella Moybas en el fondo Moybas en el fondo Vámonos Van los dos Van los dos Háblense Muchachos Háblense ¡Óndala osa Spartan Hippo! Hay dos Spartans Vamos a llamarle a uno Hippo Y al otro Jedi Creo que se llama así Ahí está Jedi en el fondo Jedi toca la pelota Como un máster Moybas en el fondo Que ya agarra un poquito De confianza Antes se sentía Un poquito mal Se sentía como Que fuera de lugar ¡Oh demonios! Milos pasa de largo Moybas busca la pelota Otra vez por la banda derecha Ahí está el remate ¡Milos! Por poquito Y se le va El remate peligroso El remate peligroso Milos la intenta ¡Sí! ¡Sí! Jedi en el fondo Volando de la misma manera Que Milos Pero él se anticipa La pelota Ahí está Milos En el remate ¡Tiro venenoso! ¡Tiro venenoso! ¡El de otra vez! Remate Se va a meter ¡No! Regis sale El autor del gol La tiene ahí ¡Está Milos! Otra vez Magic Man En el fondo Y eso pinta peligroso ¡Oh! ¡La sacó Moybas! ¡Tiro de Spartan Jedi! Segundo de los naranjas Este partido Se ensució un poquito En esa parte Después Moybas Hace una jugada Impresionante Pero no es suficiente Para evitar Que Jedi Anote el segundo gol Para los naranjas Vamos a ver Vamos a ver Cómo están las cosas Partido emocionante Fíjense que a pesar De que va ganando Los naranjas Los azules ¡No quitan el dedo Del renglón! ¡Ahí está! El tercero De Regis ¡Ven! Justo cuando decíamos Que los azules No estaban perdidos Mete el tercero De los naranjas Y esto pinta feo Esto pinta feo Porque en estas instancias Normalmente No aguantan Mucha carrilla Como que no No tienen mucha fe En ellos mismos Y ¿Sabes qué hacen? Se van Se van Y entonces Pues ahí queda Ahí queda manchada ¿No? La victoria de los naranjas Que hasta el momento Estaban haciendo Un perfecto trabajo Vamos a ver Cuánto aguantan Los azules Vamos a ver Si aguantan Otro Otro Vámonos Están No se hablan Los tres No se hablan Y ahora queda Desprotegida Un poco La defensa Pero ahí está Milos Bien Ahí está Ahí está Vamos a ver Tal vez Tal vez Tal vez esta generación De jugadores No aguanta No aguanta Ir perdiendo Deberían Deberían Muchachos Deberían aprender Del fracaso Se aprende más Que de una victoria Muchachos Ahí está Es que el equipo naranja Tiene muy buena ubicación Hay líneas De hecho Que están Ahí Se le fue Ahí está El quinto De Magic Men Y siguen Ahora si Los dos dicen 12 segundotes No hay que aguantar Estomillación Más Pues ahí está Ahí está El quinto De los naranjas Y vamos a acabar El partido Como demonios No Para que Si aquí Venimos a eso Muchachos Venimos a eso Jugar Caramba Y Regisade Quiere el otro Quiere otro Quiere otro Vámonos a la goma Ahí está Tres segunditos No pudieron esperar eso Un segundito Y se acabó El partido El equipo De Regisade Payne Como MVP De los naranjas Sacando una victoria Aplastante Sobre el equipo azul Que no podía aguantar Ya la pena Ya quería salirse Ya quería irse A su casa Sin tanta humillación Pero no Aquí se juegan Todos Los cinco minutotes De partido Y seguimos Con esta jornada Deportiva Futbolera De Turbo Sports Se me estaba yendo Se me estaba yendo No se vayan Continuamos Después de estos Anuncios comerciales Continuamos Con esta jornada Deportiva Aquí en Turbo Boston Sports Y nos metemos De lleno Al deporte Ráfaga Que es una de las modalidades Que tiene aquí En Rocket League Vamos a ver Cómo nos va Muchachos Con esta Vamos a patinar En la duela Vamos a meter Los mejores tiros Mientras tanto Solamente es un Dos contra dos Tenemos de compañero Aquí tenemos de compañero ¿Dónde estás? Mi amigo ¿Dónde está? Aquí estás Ahí está Ahí está Parecía que era La primera canasta Del partido Esto está un poquito Más complicado De lo que parece Muchachos Esto es un poquito Más complicado Tenemos a Smokings Ahí está Milos Desde ahí La cómoda La cómoda La primera La primera La primera La primera La primera Oh Salvada Impresionante Ahí está Milos De nuevo Quería meter La primera La primera canasta Los primeros puntos De este partido De esta partida De este duelo Impresionante Ahí está Milos La pone bonita 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 Pum Primeros puntos La retaca Y se cuelga Prácticamente Del aro A pase De De Science Creo que es el compañero Si no vi bien Optimus Grimes Ahí está Es del otro lado De la cancha Pero vamos a ver Primeros puntos Milos anota Su primer canasta Y ahí está Primera Rápido Rápido Segundo Gol Science Terp Mete su segunda canasta ¿Cuál gol? Canasta Mira nada más Se eleva Gana Gana el bote Gana esa partida Y la mete Tranquilita Tranquilita Casi hace un Swish Swish La pelota Que entre Sabrosamente Limpia Ahí está Dos a cero Vamos a ver Cómo sigue esto Aquí el bote Es Ay El bote es esencial Muchachos Milos se pasaba Nadie tocó Esa pelota Ahí está Ahí está Nadie tocó El balón Pero ahí parece Que se continúa Con la jugada Peligrosa Peligrosa De los naranjas Shockings Controla Manda el centro Manda el pasecillo Milos Milos Nada más Revisa la pelota Si le va un poquito Porque ahí está Se está aplicando La harakiri Muchachos Casi se aplicaba La harakiri Se metía En su propia canasta En su propia canasta Vámonos Vámonos Saliendo Saliendo Hay un pequeño detallito No sé si lo notan Ahí está Milos Lo intentaba Desde ahí Se le va Pero las chantitas Rechinan En la duela Qué bonito Qué bonito Muchachos Esas son detalles Ganan bolas Ponla Ponla Milos Intentaba ahí Pero lo chocan Esto es un deporte De contacto Muchachos No deben de preocuparse No deben de quejarse Tanto por los botes Busca desde la esquina Milos Desde ahí La intentaba Un poquito arriba Rebota en la red De hecho Ahí está Milos De nuevo Alliup Por poquito Por poquito Nada 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 Sáquese de ahí Milos Por poquito También se está aplicando El harakiri Pero no Ahí está Uy Pasó cerca Pasó cerca La pelota Cabe destacar Que la pelota Rebota Tanto en el aro Como en la red Muchachos Pero los carritos Pasan directo Pasan directo Como si esta no existiera Vaya Ahí hay Milos La intenta Uy Pega en el aro Pega tantito En el aro Por poquito Y la metía De tres puntos Muchachos No sé si cuenta Pero le pone Tres puntos Como chico Ahí está Sainz Sainz se une a la defensiva La intenta desde ahí Bonita Ahí Entra Desde el El área de tres puntos La mete Hawkins Nada más La pone ahí De tres puntitos Y entra Swish Swish Sin tocar el aro Dos a uno Tendrían de poner Como que los Los marcadores Del básquet No estaría más chido Pero ahí está Ahí está jugando la pelota Dos a uno Está el encuentro En este caso Ya nos irían ganando Porque esa Esa canasta Fue de tres puntos Muchachos Pero mientras Aquí las reglas De este juego Se juegan De tal manera Y ahí Intentaban Entre Milos Y Sainz Querían meter La pelota Pero no No se pudo No se pudo Se estorbaron Uno al otro Milos Quiere sacar la pelota De ahí Oh no Oh no Oh no Solito Metió ese Esa canasta Por su afán De sacar la pelota Le mete el cuerpo Al otro Hace que la pelota Se proyecte Hacia arriba Y cae perfecto Sacando El empate Para el equipo Naranja Vamos a ver Si ahora Si se hablan Los dos Porque no ha habido Comunicación Mira nada más Como se va Como se va Porque se van A agarrar Poder Primero jueguen La pelota Y después se cargan Eso dictan Los cánones Del Rocket League Al menos En la contraparte Ahí está Ahí está Estaban buscándola Uy Por poquito Y Milos La rebota Hacia su propia Cancha O su propia Mitad de la cancha Vamos a ver Si eso no repercute Es la primera Ah no Bueno Que bonita La armó Que bonita La armó Pero un poquito Chueca Afortunadamente Para el equipo azul Venía chueca Esa pelota Busca a mí Los de ahí El rebote Muy fuerte Ahí viene Ahora si El azul Búscala otra vez Otra vez Otra vez Busca Pero Saiyan Su compañero Está Está bailando Allá adelante A ver Cuál Cuál es su estrategia Cuéntame Muchacho Cuéntame Porque aquí No estás funcionando Ya metiste Una canasta Pero eso no significa Que ya con eso Tengas que dejar De jugar Muchacho Al contrario Dale Dale Con todo Caramba Ahí está Ahí está Science Ya como que Le calaron un poquito Las palabras Porque ya se puso A jugar Venga Science Tienes la pelota Venga Intenta una Muchacho Intenta una Milos saca esa pelota Vamos a ver Cuánto tiempo Se va a agregar Después de este empate Bueno Si es que continúan Sainz la quiere meter Así Science La quiere meter Así Le estorbo Un poquito A Milos Porque iba Un poquito Con más Con más Con más Claridad Digo Ay wey Es que estos cabrón No están ganando No nos quieren ganar Con más claridad Intentaba la pelota Mira Y choqué Con el arro Que asco Ahí está 6 segundos 5 segundos La última jugada Ahí está Los dos Parecían Tomisaki Y Oliver Atom Muchachos Tiempo adicional Lo que se juegue El chiste Es el Primero que El primero que Ah no te gana Ahí está Otra vez Afortunadamente No lo hicieron En esta ocasión Porque es muy fácil Sacar ventaja Del saque Muchachos Es muy fácil Sacar ventaja Del saque Ahí está Milos Ahí está Milos Intentando Venga Saca la pelota El rebote Controlan El equipo naranja Y ahí la intenta Y la intenta Y la intenta Y la intenta Bonita gol Bueno Ganasta De Shokings Que la fue midiendo La fue midiendo Nadie le llegó Ahí la acomodó Milos No tuvo nada Que hacer Sainz Quien sabe Por donde andaba Y logran La victoria En esta partida Del deporte Ráfaga Del basquetbol En esta modalidad De Rocket League Un poquito accidentada Un poquito accidentada Un poquito improvisada Pero bueno Así es esto Del basquetbol Muchachos Continuamos con esta jornada Deportiva En un último Duelo Que verán A continuación Después de estos Cortes comerciales Continuamos Continuamos con esta jornada Deportiva De Turbo Boston Sports Otra vez con el Deporte Ráfaga Vamos a ver Cómo nos va En esta ocasión Ahí está el primer Disparo Cerca Ahora de compañero Tenemos al buen amigo Diablo El Diablo Muchachos Ahí está Milos Mandando El remate Un poquito Como centrando La pelota Para ver si De alguna ocasión El Diablo Puede Rematar Que gracioso Se escucha El Diablo Que remate El Diablo Ahí está La intenta Y Milos Se arma de pelota Nada Nada Del otro lado Está Slank Otra vez No le da Nadie Está Slank Plasma Y Slank Vader Se ve que ya tienen Que tienen experiencia Jugando esto Entre los dos Destrucción Milos Parte de Slank Vader Este como repetimos Es un deporte De contacto Muchachos Es un deporte Donde los manotazos Y los golpes No se van a hacer esperar Y otra vez Slank Plasma Al parecer De eso se trata De eso se trata La pone ahí En el aro Entra Sale Entra Sale Pues salió Salió Ahí están los dos Otra vez Yendo los dos Tanto Plasma Como Vader Buscando la pelota Buscando Anotar los primeros puntos Del encuentro Poner la pelota En la duela Otra vez Se le va un poquito Se le va un poquito Milos Les pone un buen pase Pero no Se fue de largo Se fue de largo Ahí está Milos Al aro Un poquito más arriba Y la pone bonita La pone hermosa Ahí Otra vez Diablo Diablo Lo intenta Diablo Lo intenta Diablo Ahí Milos 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 Rebota Ahí está Ahí está Afuera Como rayos Es eso Si ya estaba más adentro Que afuera Pero el destino Dijo Nanay Nanay Eso va para afuera Y no me importa Lo que tú pienses Así dijo Pueden comprobarlo Ahí en destino.com Ahí está Remate Diablo Busca la pelota Lo vamos a dejar A que haga lo que quiera Ok Ahí está Milos Otra vez Anda Anda bien Los tiros de Milos Lástima Que está un poquito Visco O algo así Porque no le están saliendo Al menos Al aro Le están saliendo Pero no Adentro del aro Eso es lo importante Aquí muchachos Que entre Que entre Ahí está Milos La intenta Si Vader Se la quita Porque venía Pleno Venía pleno Para meter esa pelota En el aro Ahí está Vader De nuevo Ahí está Vader De nuevo Milos La busca desde ahí Milos La busca desde ahí Se le fue un poquito Diablo Ahí está Vader La intenta Otra vez Plasma Se está viviendo Una velocidad Impresionante Este partido Ahí está Ahí está Milos Se ve bonita Se ve que está Se ve que está Para afuera Demonios Si se queda atorado En el aro Avísenle que de este lado Se juega Muchachos Avísenle que de este lado Se juega Ahí está Plasma Plasma y Vader Se ve que ya es un equipo Consolidado Vamos a ver Qué tan consolidado Pueden hacer esto Explosión Claro que sí Deporte de contacto Dicen esto Es estrategia Ya se iba solo Mejor lo desmadramos Claro que chí Pero ahí está No pueden meter La pelota Al menos Se ve que van jugando Juntos Pero que no No se No se organizan Muchachos Era para que ya estuvieran Un poco más cerca Que el equipo azul Y déjenme decirles Que el equipo azul Ha estado mucho más cerca De meter la pelota Al menos Ha tenido más oportunidades De retacar el balón En la red Pero ahí estamos Estamos peleando Esa es una buena pelota Porque el remote Va a beneficiar A los azules Ahí está Solamente en el aro El diablo Solamente hace Un poquito más Pero no suficiente Ahí está el remote Ahí está Anotación Dos puntotes O algo así Para Slank Plasma Que tuvo un poquito De suerte Muchachos Un poquito de suerte Porque el balón Iba a salir Y quedó justamente Donde estaba él Vamos a ver Si el equipo azul Puede hacer algo Para remediar La situación Milos La rebota hacia abajo Como rayos Hay que meterla hacia arriba Papi Hacia arriba Ahí está Milos Dejó un rebote Bastante beneficioso Para los naranjas Pero ahí Diablo Saca la pelota Tranquilamente Vamos a ver Si Milos Puede clavar esta Vamos a ver Si Milos La puede clavar No El remate Beneficia A los naranjas Por poquito Uh Diablo estaba ahí Diablo sacando la pelota Vamos a ver Si esta puede pasar Levanta la pelota Levanta la mijo Levántala Uy Milos como que se llenó De pelota Y no pudo Ni siquiera pegarle Vamos Saca diablo Saca diablo Este deporte es muy rápido Muchachos Este deporte es muy rápido Ahí está Milos La quiere meter así Quiere aprovechar el rebote Quiere aprovechar lo que sea Ahí está Milos Se le va Se elevó bastante bien Como para tratar de clavarla Tratar de retacarla Pero no se pudo Milos les deja un balón impresionante Pero no No aprovechan Vámonos Vámonos Dice Milos Venga diablo Mete esa papu Mete esa diablo Ahí está No Diablo La pone Al aro La última Cuatro segundos Se acaba esto Se acaba esto Se acabó Uno cero Los Seedsters Logran la victoria En esta partida Sobre la duela En el reporte En el deporte Ráfaga Y hasta aquí Vamos a dejar Esta jornada deportiva En Turbo Fauston Sports Espero que les haya gustado Muchachos Si se han llegado A este A este punto Sean tan amables De suscribirse Y darle un gran like Si algo les gustó Yo soy Chad Nos vemos la siguiente semana Con una emocionante Jornada deportiva Aquí en Turbo Fauston Sports